Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. El humano, el humano, el humano. Musk ha mostrado lo que califica como la principal herramienta de cuerpo, para construir el cohete interplanetario, Big Falcon Rocket, que podría llevar al hombre a Marte. Para que los internautas puedan apreciar el tamaño de la estructura, en forma de cilindro, el fundador de SpaceX y Tesla Motors, colocó a su lado un automóvil. El dispositivo es usado para construir el fuselaje del cohete, o sea, su etapa superior. El informe técnico libra de culpa a SpaceX, en la pérdida del satélite secreto Zuma del 7 de enero, cuando el cohete explotó en órbita, poco después de despegar. Científicos del CERN, descubren por primera vez el color de la antimateria. En el experimento, han conseguido medir por primera vez el espectro de color del anti-hidrógeno, con una precesión de 12 decimales, y el resultado ha sido decepcionante. El espectro del color obtenido, ha resultado ser el mismo que el del hidrógeno. Los relojes europeos vuelven a estar en hora, tras el retraso de 6 minutos que sufrieron durante el mes de marzo, debido a un fallo en la red eléctrica. Encuentran en Arabia Saudí, un dedo de hace 88.000 años, que puede cambiar la historia de la humanidad. Los científicos que lo encontraron, dicen que es el fósil más antiguo directamente datado de nuestra especie que se haya encontrado fuera de África y el Levante, una región que hoy comprende a Israel, Siria, Líbano y Jordania. Se trata de la primera evidencia directa de los primeros humanos modernos que se aventuraron fuera de África y el Levante. Además, confirma que las migraciones a Eurasia se expandieron más de lo que se pensaba, y que se produjeron entre 20.000 y 25.000 años antes de lo que se suponía.